6.45am, es hora de levantarse para las clases que empiezan a las 7 en punto. Espero sea un gran día. Bueno, primero me voy a desenredar el pelo para no verme tan desarreglada. La primera clase generalmente sí la tomo en pijama. Pero proseguiré ahora a lavarme la cara. Igual para quitarme todo, todo, todo el sueño y el cansancio que tenga encima. Y ahora sí, estoy lista para la clase. Bueno, ya vamos a empezar con nuestras clases en línea. Aquí están ya mis cuadernos, mi estuchera, mis amigos peces. Aquí están, saluden. Y mi compu, claro, obviamente. Está un poco nublado el día, pero bueno, aún así vamos a comenzar. Bueno, tenemos que esperar a que nos llegue un link para ingreso a la clase, porque si no, pues no podemos. Ya son las 7, entonces espero ya llegue pronto. Operativo. Los programas de aplicación. Bueno, pues entonces continuamos. Ahí está ya. Bueno, estábamos aquí. Habíamos comentado la sesión anterior sobre el abaco. Habíamos dicho que era el primer dispositivo mecánico. Habíamos dicho que era el abaco. Les quiero enseñar mis apuntes. Estoy escribiendo ahorita lo que están presentando en la clase, así es que tengo que apurarme antes de que lo quiten. Me encanta usar este tipo de hojas porque nunca me voy chueca. Bien, ahorita seguimos en la clase del principio. Ya casi acaba, realmente falta muy poco. Ahorita es una actividad. Estoy anotando igual la tarea para que no se me olvide nada de lo que tengo que hacer. También hay ciertas actividades que debo hacer en la computadora y en la plataforma en donde entrego mis tareas y trabajos. Hasta ahorita solo tengo una tarea que es entregar una línea del tiempo acerca de las generaciones de las computadoras. Me voy a apurar mucho para que me dé tiempo y pueda tener tiempo libre para editar más al rato. Bueno amigos, la sesión de Zoom ya acabó. Son las 8 y media y bueno, tenemos una nueva tarea que entregar la próxima semana. Espero me dé tiempo. Bueno, ahorita ya acabó nuestra primera clase. Se supone que es de 7 a 9, pero siempre nos dejan salir media hora antes. Entonces son de 7 a 8 y media. Ahorita ya van a ser las 9. A las 9 es mi próxima clase que es historia. Así es que vamos. Bueno, ahorita faltan como 20 minutos para la clase. Entonces lo que voy a hacer es desayunar algo que encuentro en la cocina. Una fruta, nueces, algo. Para no quedarme con el estómago vacío y cambiarme la pijama. Bueno, ya estoy arreglada, ya me cambié. Me vestí con ropa deportiva porque ahorita voy a hacer ejercicio después de las clases. Así es que bueno, ya para estar lista. Ya me peiné, ya creo que ya estoy lista. Pero, pues bueno, no me dio tiempo de comer, no me dio tiempo de desayunar. Así es que a lo mejor mientras estoy en la clase como algo. Voy a comer ahorita porque de verdad que sí hace mucha hambre a estas horas. Especialmente si no has desayunado algo pesado. Ahorita estas nueces que me estoy comiendo son más ligeras. Para que más al rato me quepa mi desayuno más, más pesado y más llenadero. Bueno, esta clase no fue muy larga como la anterior. Pero pues sí nos dejaron más tarea. Esa tarea o ese trabajo lo tenemos que hacer ahorita a la hora de la clase. Entonces, bueno, pues me voy a apurar y ahorita les enseño lo que tengo que hacer. Bueno, antes quiero enseñarles mi material de trabajo que es mi carpeta. Aquí tengo todas las materias. En general las tengo separadas por portadas. Como pueden ver, no sé, por ejemplo, historia. Aquí tengo taller de cómputo. Y está súper genial porque la puedo mandar por secciones a todas, todas las materias. Y me acomodo mucho. Así ya no tengo cuadernos por separado. Tengo también todo organizado por portadas. Algunas veces las hojas son muy sensibles y se rompen fácil, pero aún así es muy, muy útil. Porque igual cualquier hoja perforada puedes meterla dentro de esta carpeta. Aquí están todos mis apuntes y lo que hago durante la clase. Ahorita les enseño mi agenda. Bueno, esta es mi agenda. Aquí guardo y organizo todas mis tareas y proyectos. Están organizadas por días. La verdad no me conviene más una agenda que tenga márgenes ya incluidos. Porque a mí me gusta hacerlos por mi cuenta, vean. Me gusta hacer unos sencillos con plumones. Y así separar los días de la semana. Esta es la fecha corta. Y pues todo en general lo que tengo que hacer. Proyectos, tareas, todo lo organizo aquí. Y de verdad nunca se me olvida. Y bueno, ya vieron mis materiales de trabajo, cómo me organizo y cómo le hago para no perderme con tanta tarea y tanto proyecto. Yo creí que esta clase iba a ser un poco más larga. Así es que en lo que deja más trabajo para este espacio de clase, yo voy a ir a desayunar un jugo verde, algo más pesado, para que no tenga hambre durante las próximas clases. Aquí les enseño cómo preparo mi jugo verde. Tenemos la receta aquí en el canal, está hecha por Angie, así es que les voy a dejar aquí la tarjeta para que vayan a verla. De verdad es una receta súper deliciosa y muy saludable. Vean. También voy a aprovechar para desayunar un huevo para acompañarlo con mi licuado verde. Todo es sumamente delicioso y me encanta. Ahora sí, ya dejaron la tarea pendiente de historia, que es lectura, el nacimiento de Europa. Bueno, pues hay que leer un texto precisamente del nacimiento de Europa, que es lo que estoy haciendo ahorita. Me gusta leer, pero a veces es un poco aburrido estar leyendo este tipo de textos. Me gusta leer otro tipo de cosas, como de misterio o terror. Lo importante es que solo debemos leer. Bueno, ya acabé mi tarea de historia. Ahorita tengo la próxima clase, pero no es una clase como tal en sí. Es un examen que se va a hacer en el tiempo de la clase. Es matemáticas, así es que espero me vaya muy bien en este examen. Traté de estudiar lo más que pude este fin de semana. Y bueno, el examen es de 11 a 1. Entonces espero me dé tiempo y espero me organice bien. Así es que vamos a comenzar. Bueno, ya comenzamos. Pero, uy, de verdad que sí está un poco largo. Así es que espero terminar a tiempo. Tenemos que contestar algunas preguntas de este tipo. Y bueno, ya acabé mi examen de matemáticas. Saqué 9 aciertos de 10. Me fue bastante bien, la verdad. Ahorita ya solo me falta enviar mi hoja de procedimientos, que es esta, para que se valore el examen que acabo de hacer. Tengo poca tarea, la verdad. Menos que otros días. La cual anoté aquí en mi agenda. Aquí está es taller de cómuto, que es la clase que tuve en la mañana. E historia universal. Y espero acabarla pronto para tener tiempo libre en la tarde. Y bien, así es mi día a día. Hoy es lunes y espero toda la semana esté muy bien así como hoy. Y bueno, yo creo que ahorita lo que voy a hacer es la tarea. Después voy a hacer ejercicio si me da tiempo más al rato. Y en sí, pues, esta es mi oficina, mi cuarto, donde tomo mis clases. Y es mi día a día, las clases que tomo de lunes a viernes. Y bueno, de verdad, espero les haya entretenido mucho, mucho este video. Si fue así, denle like a este contenido. Suscríbanse a este canal. Y no olviden dejarnos todas, todas sus sugerencias acá en los comentarios. Recuerden también seguirnos en nuestras redes sociales. Estamos en Instagram y en Facebook. Nos estaremos viendo en un próximo video. Bye. Bye.